Confiesa, ¿te encanta América hoy? Sí, sí, sí. Gracias a ti. Sí, sí, la veo. Sí, veo las chancadas que me meten también. No, no, no. Lo ha anunciado el día jueves. Fuimos, bueno, llegamos un poco tarde, que sé la verdad también, Corre. Son Dávila también, ¿ok? Fui con mucha gente. Con Nela quedó en jalarnos. Fuimos mucha gente, yo no. Quise llegar tarde, no me invitaron. ¿No te daban permiso para venir? No, estaba castigado todavía. Estaba castigado todavía. Ah, ok, ok. Bueno, reclame a Edson, porque Edson Dávila fue el que acordó si podíamos ir o no. Entonces, a las cuatro, recién se apareció en la casa de Brunela, luego vinieron a mi casa, no jalan. Llegamos y en exclusiva, porque efectivamente este programa, digamos, contexto, mamita linda, en el 2019, efectivamente, personalmente recuerdo, salía a favor de Melissa Clu, cuando Jefferson Fafán quiso bajar, ¿no? La manutención. La manutención. Y salía a favor, exacto, de la mujer y la mamá. Pero, desde ese tiempo, hemos venido tras una entrevista y pues él no lo daba. Hasta que por fin lo logró mi hermano Edson Dávila y nos llevó. ¡Bravo! Nos abrió la puerta de su casa, se hizo una mamita linda. Edson, miren nuestra llegada. Míralo, miren nuestra llegada a la casa. ¡Votado! ¡Votadísimo! 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 Ahora sí, acá estamos cómodos, lo que pasa es que chupamos mucha luz. ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Chupamos luz! ¿Qué fue lo has dicho? ¿Qué fue lo has dicho? Entonces ya acá estamos mejor, ya se nos ven bien. Cámara, ¿cómo vamos? Yo te quiero hacer una breve pregunta. A ver. Confiesa, ¿te encanta América hoy? Sí veo, sí veo. Gracias a ti. Sí, sí la veo. Sí veo las chancadas que me meten también. No, no, no. Las chancadas, ¿todas las vieron que han cortado bien? No, yo la he tomado a la ligera. ¿Qué es lo que más? Con ustedes estuvo bien. Ya, ya te saben. ¿Qué es lo que más? Te estás equivocando. A la banada lo chancamos. Ay, 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 está bien. ¿Qué es lo que más? Para hacer esta conversa, ¿has puesto algún tipo de condición? No, no. Qué rico lo que viene. ¿Has hablado con el productor para pedirle algo? No, no, ha hablado con... ¿Tenemos carta libre y podemos preguntar si querramos? Por supuesto. ¿Estás seguro? Por supuesto. Dile la verdad, oye. Dile la verdad lo que me ha dicho en el WhatsApp. ¿Qué te he dicho? Tú querías que vengan nomás Eta, Brunella y yo. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Creo que eras lo suficientemente valiente como para decir quién quiere que venga y quién no, ¿verdad? No necesitas una cacatúa del correo. Obvio, obvio. ¿No se ha escuchado las veces que Yané no nos ha contestado que eres guapísima para ella? Sí, en algún momento he escuchado. Nada, feliz por el halago, obviamente. ¿Te has ruborizado? ¿Te has ruborizado? No, para nada. Cuando las chicas te dicen que eres guapo, que tienes una buena tableta de chocolate, ¿te pones nervioso? Sí, 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 me pongo nervioso. De todos lados, hermano, por todos lados. ¿Ya conocías tú a la señora Yané de la época de las movidas? ¿O no veías todavía esas cosas? No, sí he visto. ¿Cuál? ¿Sí la veías? Sí he visto. ¿Otra cosita era? ¿Era una cosita? No, hasta ahorita, sigue hermosa, hasta ahorita. Claro, hasta ahorita. Hasta ahorita, guapa. ¿Qué parte es la que más te gusta de América hoy o que disfrutas más cuando estás en tu casa viendo? Cuando están bromeando con Exxon, obviamente. Es la parte que más me gusta. Sí, me encanta. Se lo merece. De verdad que sí. Precisamente por eso no he hecho ninguna pregunta acorde a dos necesarias a esta conversa. ¿Deseas que en este momento la señora se retire? No, no, no. Súper feliz. Bueno, pero ya dijo que no, pues son condiciones, así que empecemos. Empecemos. A machar o auxilio. A machar o auxilio. ¡Dale! Un tabaquero. En esta conversa coloquial, divertida, graciosa. Sí, te veía de la movida, nos dijo. Yo sentí, yo soy famosa, todo el mundo me conoce, todo el mundo me ha visto. Pero era un pebe en la movida. No, tampoco. Ahora, yo sí sentí en algunos momentos cuando le hacía alguna pregunta que Jefferson te miraba así como medio nerviosito. Era como que vamos a meterle por acá. Pero claro, uno intenta, a mí, cuando uno intenta hacer, cuando uno está limitado en la casa de alguien, no es un terreno neutro para hacer preguntas que uno quisiera, ¿no? Porque se siente como en compromiso. Pero le hicimos, le hicimos todas las preguntas. Claro, todo lo que ustedes quieren saber. Jefferson Farfán nos respondió. Y vámonos con la primera, porque no nos puso ninguna condición. Dijo, pregúntale lo que ustedes quieran. Les preguntamos sobre Darinka, la mamá de su última hija, Luana. Y le dijimos, le dijimos qué pasa con ella, cómo se lleva mamá Charo con Darinka. Nos respondió de todo, ¿no es cierto, Ete? Ay, nos respondió de todo. Debo decirle que Brunella Horna se metió hasta el baño. No, y esa persona. Porque de verdad, cuando llegamos le dijimos, oye, acá vive solo. Y él dijo que sí, una persona que le viva la comida, pero solo. Y Brunella dijo, vamos a ver. Vamos a comprobarlo con el cepillo de dientes. Hizo mucho énfasis. Hizo mucho énfasis Jefferson. Esto es importante, porque él hace énfasis, en un momento se los vamos a mostrar, en lo bien que se lleva Darinka con su mamá, con mamá Charo. Y por supuesto, ahí le decimos nosotros que no se ha llevado bien con todas las nueras. Y él lo corrobora. Y evidentemente ya sabemos de quién está hablando. Pero él sí quiso hacer esa salvedad y dejarlo claro. Me llevo yo muy bien con la mamá de mi hija, con la abuela de mi hija. Y ella se lleva bien con mi madre. Lo cual me pareció que era como una pequeña indirecta. Tú me recuerdo que yo estaba a tu lado y yo no la había... Entonces no mostramos la entrevista, porque la señora está que cuenta todo, pues. No te pasa la respuesta, Farfán. No, pero hay que verlo. El cuerpo sabe vender nada, ni su cuerpo sabe venderlo. Bueno, veamos lo que respondió Jefferson Farfán sobre la relación que tiene Darinka, la mamá de Luana, con mamá Charo. Vamos a ver. Eso. Mamá Charo. Y esta casa tan bonita, de verdad, tan linda. Me dice que vives con el kiri-kiri. Mi prima, que es la que me cocina. Ya. Mi amigo, un fotógrafo. Falta así como que el amor, una mujer. Todo llega a su tiempo. Un vinito, ¿no? Algo. Todo llega a su tiempo. No, no. No es tiempo. A ver, vas a estar cansado, ¿no? Y Jefferson, ¿por qué hace poco has salido de una relación? Digo, yo, te estás tomando tu tiempo de estar soltero. Sí, sí, obviamente estoy enfocado en otras cosas ahorita. Galácticos. En mis proyectos. Enfocado. Enfocado, ya tú sabes. Enfocado, acaba de ser papá. Claro, acaba de ser papá. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene tu bebita? Un año y tres meses. ¿Sabes que se llama como mi hija? Sí, Luana. Sí, es princesa Guerrero, o sea, que vas a ver el carácter. Sí, mi hija me ha salido bailarina. ¿A quién? Al papá. No, no te pases, tú pasas loco. ¿Qué te pusieron, no? Bailando loco, ¿cómo vas a ser? Al papá, tampoco estás con chula. Ay, no puede ser. De verdad que me sorprendí muchísimo cuando anunciaron que tienes una pequeña de un año y medio. ¿Cómo guardaste ese secreto? ¿Cómo no se filtró? Porque tú eres una persona tan mediática, tan famoso y nunca se... Ya ves, hay cosas que no se filtran, se puede. Ah, hay cosas que guardar también. Hay cosas que guardar. Yo supongo que has querido mostrarlo hace tiempo. Sí, claro, lo que pasa es que pasaron situaciones complicadas justo en el tiempo que la mamá de mi hija dio a luz, entonces preferimos en algún momento tomar la decisión de en algún momento decirlo públicamente, la familia de ella también, mi familia también, y no queríamos... ¿Cómo se llevan? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Tenemos una cordialidad enorme. Tenemos una cordialidad enorme. Ella con mi mamá también se iba súper bien, que para mí eso es lo más importante. Ella con mi mamá también se iba súper bien, que para mí eso es lo más importante. Es importante que... ¿Por qué, Dios mío? Es importante, ahí ya las cosas nos venían a la cabeza, pero claro, él dice, es importante pues con la suegra que se lleven bien. Es importante la relación finalmente, tu madre sagrada y una pareja, la mamá también, que eso es sagrada, entonces es importante, Jean Paul, que se lleven bien. Y sobre todo la expresión, si pueden poner la cara de Farfán cuando lo dice, lo dice mirando al cielo como... Por fin. Aclamando, ¿no? Era lo que quería. Claro. Exacto. Doña Charo, doña Charo está disfrutando ahora de su nieta desde pequeñita, porque hay una buena relación. Yo solo quiero decir que espero que siga habiendo esa buena relación porque son separados y nunca se sabe, o sea, la relación con Darinka, con la madre de su niña, es una relación nueva, reciente, ellos no son pareja. Entonces, yo no sé si en algún momento cuando la niña crezca, pues requiera de pronto más ayuda económica. No lo invoques, no lo invoques, René. Es problema que hasta todo el mundo se pelea. Esperemos que todos se solucionen, los problemas siempre van a haber en unos padres separados, pero cuando hay ganas de salir adelante por el bien de los hijos, se va a lograr. No, y de alguna manera lo que Jefferson está demostrando es que hay evidencia de que él sí se puede llevar bien con la familia y con la mamá de sus hijos, ¿no? O sea, uno aprende, uno es más maduro, uno, errores que se comete con una expareja o cuando tiene los hijos mayores, uno va aprendiendo a ser papá, no los comete y en esta oportunidad creo yo que están intentando hacer lo mejor que pueden y se están llevando bien con Darinka, la mami de Luana. Pero, así es, Jefferson Farfán, por supuesto, que habla de sus ex, por supuesto. Ay, de la princesa Inca habló. No, 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 eso tú lo mencionaste. No, 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 no. Yajaira Placencia, eso es. Ay, perdón, pero por qué sale a defender a sí Brunelis. Yo creo que quiere seguir bailando, quiere seguir bailando con la Yajaira. Bueno, pero además reconoce quién fue su última novia oficial, nos lo dijo. ¿Eh? ¿Sueñas con encontrar el amor, así, el gran amor de tu vida? Dios quiera, claro que sí. ¿Cómo tiene que ser esa mujer? Bueno, tiene que ser de buen corazón y, como eso, yo soy feliz. No sé, si baila, baila No, no, no Hablando de amores, ¿has tenido un amor que te haya marcado de alguna manera? Es decir, que tú digas, fue increíble Sí, tuve una relación con alguien que sí me marcó Estuve mucho tiempo enamorado ¿Hubo alguien especial en tu vida? Yo creo que sí, todas las relaciones te marcan de alguna manera Pero uno siempre recuerda a alguien más Yo siempre recuerdo de todas mis parejas lo bueno Y yo siempre recuerdo de todas mis parejas lo bueno ¡Qué bonito! No le dije que esto fue lo de las curvas, ¿no? Porque todas son regias y tienen tremendo atrás un cuerpazo Ese es algo que te importa mucho, que te gusta Requisito, una condición Sí, eso me dijo, no, no, no Bueno, su última pareja, obvio, es Darinka, ¿no? La mamá de su saludana, que se lleva súper bien Han publicado, brofón, así estoy yo, así estoy yo Mejora, así se le ve linda Qué raro, porque no fue la cortesía de recibirnos en su casa Entonces no voy a aclarar nada, lo voy a dejar ahí ¿Por qué serás así? ¡Oye! 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 ¡Suscríbete!